chicos cómo están buenos días bueno el día de hoy es martes y pues bueno mi esposo va a descansar martes y miércoles porque a la semana pasada no descansó ningún día entonces le dieron martes y miércoles para descansar el día de hoy vamos a ir a querétaro chicas la verdad es que esto es la segunda vez que yo voy a querétaro y realmente pues no lo conozco como tal el centro entonces pues el día de hoy vamos a ir para allá a buscar unas casitas porque a mi esposo le ofrecieron un nuevo trabajo entonces pues vamos a ir a ver el precio de las casas como está el lugar a donde más o menos le toca su trabajo y todo eso entonces yo dije bueno pues les voy a grabar este videito porque pues es va a ser prácticamente nuestro primer blog en donde les voy a explicar lo que vamos haciendo nuestro día a día no tengo nada planeado entonces les voy a mostrar que vemos les grabo cuidarme cuando vayamos hacia allá quiero que vean la casa literalmente se queda hecha un caos lo único que sí se fue tender la camita porque ustedes saben que me gusta mucho tener la camita entonces eso fue lo único que hice pero ya ya nos vamos a que disfrutar en los días que mi esposo tiene libres ahorita pues vamos para allá vamos a ver qué sale y pues ahorita les sigo grabando vale amigas bueno pues vámonos bueno pues ya vamos en el carro bueno apenas estamos aquí mi esposo está revisando no sé qué ya estamos listos ya nos vamos esta es la segunda vez que vamos a ir al centro de querétaro la primera vez fui como a una feria un zoológico pero la verdad es que no recorrimos mucho y esta segunda vez el motivo es porque vamos a buscar una nueva casa y voy realmente pues es la primera vez es con mi esposo entonces pues ahorita vamos a sellar les grabo que más sale ya se hizo papi chicos ya llegamos a querétaro nada más estamos bueno vamos a empezar a buscar una casa que veamos en renta pues no conocemos casi nada de aquí entonces pues estamos dando vueltas solo damos vueltas y buscamos una casa en renta entonces ahorita que encuentremos algo les muestro y seguimos chicas entre que estamos buscando casa encontramos algo que me pareció que se los quiero mostrar vean esto qué bonito si lo vieron verdad que estaba bien bonito le digo a mi esposo que pocas veces veo un simi bailando por eso se lo quise grabar bueno pues seguimos en busca de casa ya marcamos algunos números pero ya rentaron lo que habíamos explicado ya apareció otras otras inmobiliarias y me dicen que no la verdad es que las casas por aquí son un poco caras entonces pues seguimos en la búsqueda dos horas después bueno chicas pues ya nos cansamos de estar el carrito bajamos un ratito a descansar y pues bueno aquí encontramos un parquecito mi hijo ya se fue a jugar ahí está y hay sombrita entonces ahorita estamos aquí descansando un ratito y ahorita vamos a seguir en la búsqueda hoy amigas nos está costando mucho encontrar casita supuestamente mi esposo ya tenía una cita con una muchacha para mostrarnos un departamento pero no lo marcamos ahorita y dijo que ya lo había rentado marcamos a varias inmobiliarias y no nadie nos ha bueno no nos han dicho que entre el presupuesto que tenemos este no realmente aquí es un poco caro las rentas de las casas entonces ya estamos cansados ya estuvimos buscando un buen rato ahorita mi bebé está jugando y ahorita un ratito pues yo creo que vamos a dar otra vueltecita vamos a seguir marcando a las inmobiliarias a ver si nos pueden ayudar y vamos a seguir dando vueltas a ver que encontramos vale chicas pues seguimos en la búsqueda nos dieron informes sobre una casa en renta aquí pero ya es casi la entrada a guanajuato entonces venimos a verlas pero la verdad es que no sabemos es la única opción que tenemos ahorita y pues no sabemos qué vamos a hacer ya mi hijo se durmió ya se quedó dormidito mi esposo ahorita bajó a pedir unos informes sobre una casa porque se supone que este es un fraccionamiento nuevo de hecho este lado están como construyendo y de ese lado son fraccionamientos entonces este pues no sé estamos pensando que complicado es de verdad amigas buscar una casa y no tener todavía un patrimonio como tal y buscar otra otra casita para rentar es una muy buena oportunidad en el trabajo para mi esposo pero pues si se vuelve un poquito complicado para nosotros porque es cambiar nuevamente a lo que ya estamos acostumbrados y no sabemos este tenemos que seguir ahorita al google maps para llegar pero nos cuesta todavía nos está costando orientarnos pues bueno entonces a ver qué sigue estoy muy acalorada estoy cansada ya está medio hambre pero pues todavía nos falta no creo encontrar hoy la casita entonces vamos a seguirle buscando este este bueno por lo menos mi hijo ya jugó un ratito ahí con los niñitos a ver qué pasa ahorita les sigo grabando chicas no sé hasta dónde me alcance la pila porque como hemos estado usando el google maps y les he estado grabando un poquito así poquitos vídeos bueno de poquitas cosas que están pasando este ya mi pila viene baja entonces aquí el encendedor del carro no sirve todo esto de cambiarse de casa pero bueno pues aquí seguimos y ahorita les digo que más vamos a hacer vale amigas bueno pues seguimos y Estamos pasando por los arcos de Querétaro. Es la primera vez que también pasamos nosotros, así que conózcanlos por si aún no los han visitado. Estamos en la búsqueda pero ya nos cansamos y nos paramos al baño y pasamos a comprar unas paletas. Aún no hemos encontrado casa, ya estamos cansados, ya está chapeada. Seguimos sin encontrar, ya está toda pintada. Pero yo nunca hago esta. Chicos, ya estamos regresando de Querétaro, bueno del centro, porque pues no encontramos casa. Ya es. Porque no encontramos casita, ya estamos cansados, ya nos dio hambre y pues ya se nos va a hacer noche. Ya son aproximadamente las 6.20 de la tarde y ya se va a empezar a hacer noche. Entonces, como tomamos autopista, preferimos ya regresarnos a la casa y yo creo que mañana re volvemos a regresar. Pero ya que estamos en las citas como fue, para asegurarnos que sí vamos a ver algunas casas. Entonces, pues ahorita ya regresamos, vamos a ir a hacer unos pagos, vamos a comer y después yo creo que ya nos vamos a la casa. ¿Vale? Entonces, la fila de mi teléfono ya casi se termina también. Pero, pues les voy a grabar hasta donde se acabe. Ahorita lo tuvimos que cargar un ratito en donde comimos las paletas. Le pusieron mi esposo de favor al chico, entonces nos dejaba cargarlo. Y ya nos dejó cargarlo muy poquito. Entonces, ahorita llevamos de regreso. A ver si me alcanza para grabar después cuando ya lleguemos. Vamos a comer y todo eso, ¿vale? Bueno, pues, se va. Chicos, venimos a comer en una placita que se llama Galerías. Y, pues, bueno, apenas después de pandemia, bueno, después, ah, no, inició la pandemia y a mi hijo, ay, tengo el cubrebocas al revés y no me dices. Bueno, inició la pandemia y, pues, ya no dejaron entrar a los niños. Entonces, este, pues, no había entrado. Aproximadamente tiene año y medio que mi bebé no había entrado. Aquí vamos y vamos a comer. Y ahorita le seguimos grabando. Chicas, ya llegamos y, bueno, ya vamos a comer. Estamos en la placita y ya vamos a empezar a comer. A mi esposo y a mí se nos antojó la comida china. A mi esposo y a mi bebé le compramos. Entonces, vamos a comer, después vamos a ir a los juegos y seguimos. Amigos, ya terminamos de comer. Venimos a quedarnos ahora un ratito. Y, pues, bueno, chicos, ya casi se nos termina el día. Entonces, pues, seguimos aquí grabándoles. A ver qué pasa. Que pasaGBgano. A ver qué pasa. Pueblo. Si, se trata dream. Suscríbete. muy contento porque ya tenía un plato que no lo dejaban entrar entonces pues si le emociona mucho el estar aquí jugando un ratito la verdad es que ya estamos cansados pero pues va a tratar de hacer feliz a la criatura y seguimos amigos vale ahorita les seguimos grabando más de gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues es muy pesado para mi mamá tener solita el negocio. Entonces chicos yo les dije a mi mamá que si le echaba la mano para que mi cuñada pues pudiera tener su reposo que necesita de la cuarentena. Y pues es mañana, mañana es cuando me tengo que ir. Estaré como por ahí yo creo que 15 días amigos, no sé cuánto tiempo. Pero pues por eso hemos dedicado estos dos días a buscar casa porque también es algo que urge porque a mi esposo ya le dijeron que tiene que dar una respuesta en su trabajo. Si si va a aceptar este puesto o no. Pero pues no podemos aceptarlo si no tenemos un lugar a donde llegar. Entonces hoy es el segundo día que seguimos buscando. La verdad es que ya estamos bien cansados. Ayer nos dormimos a las 2 de la mañana porque les digo llegamos. Tuve que lavar el uniforme de mi esposo, después me puse a planchar, tenía ya ropita por planchar, ya tenía algo. Y terminamos como a las 2 de la mañana. Entonces ya es hora, nos dormimos. Hoy nos levantamos a las 7 de la mañana. Empecé, bueno, habíamos mandado algunos mensajes por Facebook y pues hoy estuvimos terminando de agendar algunas citas. Algunos lugares nos dicen que está lejos. La verdad es que es un poco complicado. No sabemos, como no conocemos bien por ahí, pues no sabemos cuáles son buenas zonas. Qué nos conviene, qué tan retirado del trabajo de mi esposo pues le va a quedar. Y pues todo eso, la verdad es que es muy complicado buscar una casa en un lugar donde prácticamente pues no conocemos porque pues sí nos queda un poco retirado de donde actualmente vivimos. Y pues ahorita ya, ya nos arreglamos, ya hicimos algunas actividades y ya nos vamos a ir otra vez a Querétaro. No sé qué vayamos a hacer, no sé cuántas citas vayamos a tener, pero pues seguimos buscando. Entonces, les grabo más al ratito si pasa algo extraordinario hoy. Y les voy contando el día también de hoy, ¿vale? Pues seguimos. Amigos, la memoria de mi teléfono se terminó, por eso ya no les pude seguir grabando. Como no pasé los vídeos anteriores a la lab, pues ya no pude seguirles grabando. Pero este, pues realmente pues no pasó nada fantástico. Seguimos viendo casos, pero la verdad es que ninguna nos convenció. Entonces, pues bueno amigos, este vídeo continuará, ¿vale? Espero que tengan un excelente tarde, día, noche, cualquiera que sea el momento en que estén viendo este vídeo. Y pues les agradezco estar nuevamente aquí. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Adiós.